El equipo nacional de judo ya se alista para los Juegos Panamericanos de Toronto. Los jóvenes judokas dejan el alma en cada entrenamiento para poder dar su mejor presentación en Canadá. Y por qué no, colocar la bandera nacional en el podio. Dos de nuestras principales cartas en esta disciplina son Jesús Gavidia y Juan Postigos, quienes nos cuentan cómo se han venido preparando de cara a este importante torneo internacional. ¿Cuántos son en el equipo? Somos cuatro, 60 kilos, Juan Postigos, 66 que soy yo, en más 100 kilos va Joshua Santos y en menos 100 kilos va José Arroyo. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen en Toronto? ¿Nos han estado preparando cuánto tiempo para esto? Bueno, venimos todo el año preparándonos, en realidad todo el ciclo, que son cuatro años. Venimos preparándonos, buscando clasificación, entrenando duro siempre, para tratar de coger medallas siempre. El sueño de cada atleta siempre es sacar una medalla en toda competencia, entonces vamos por la misma hora, meternos en el cuadro medallero y por qué no sacar una medalla de oro. Hay que siempre salir a ganar, la meta es ganar, la meta es buscar ser el mejor. Ahora, depende mucho de cómo se compita, depende mucho de cómo se hagan las cosas, hay que ir combate por combate, hay que pasar a adversarios muy complicados. No será fácil, todo el mundo quiere lo mismo, todo el mundo quiere una medalla, todo el mundo se prepara para esto. Entonces, bueno, hay que estar con la cabeza fría y poder estar bien ese día para que las cosas salgan bien.